Saludos queridos amigos, gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Andy García y esto es un día como hoy en la historia. Hoy es 5 de mayo. Si me ven por ahí a la cantante multigalardonada británica Adele, me la saludan. Hoy está de cumpleaños. Felicidades Adele. Estas son las efemérides. ¿Sabías que existe un día pro liberación de la marihuana? Sí, y es justamente hoy, pues desde el 2007 es conmemorado en unas 232 ciudades alrededor del mundo, 22 de estas ciudades de América Latina. El Día Internacional de la Lucha por la Liberación de la Marihuana, argumentando sus propiedades analgésicas. Hay de todo en la Viña del Señor. También en México están de fiesta hoy, conmemorando la Batalla de Puebla, acaecida un día como hoy en 1862, donde el ejército mexicano al mando del general Ignacio Zaragoza, a su vez bajo el mando del presidente Benito Juárez, vencen las tropas de ocupación francesas del poderoso ejército de Napoleón. Una fecha muy decisiva para la historia de América. ¿Y eso por qué? Pues es que esta derrota del imperio francés impediría la expansión de la monarquía hasta Centro y Suramérica para promover la materia prima y el comercio a Europa. En 1494, Cristóbal Colón descubre Jamaica. Bueno, no Jamaica, porque la llamó Santiago, pero luego pasó a ser colonia inglesa y a llamarse Jamaica, la cual estuvo bajo el dominio inglés por más de 200 años. ¿En di cómo sigue? Pues te hago una cronología rápida. En 1494 es descubierta por Colón, pero en 1654 los ingleses deciden apoderarse del Caribe, pero no pudieron quedarse más que con Jamaica en 1655. Y España le cedió a Inglaterra en 1670 esta porción de manera formal. Jamaica se convertiría en el mayor exportador de caña de azúcar del mundo. Ah, y finalmente, Jamaica se independizó en 1962. En 1821, en la isla de Santa Helena, bastante distante en el Océano Atlántico, muere de cáncer en el estómago Napoleón Bonaparte. El hombre que adquirió el control de casi toda Europa Occidental y Central moriría en el exilio. En 1955, la República Federal Alemana recupera la plena soberanía luego de la Segunda Guerra Mundial. Como sabes, Alemania fue repartida como botín entre los aliados después de la Segunda Gran Guerra. Ya en nuestra béisbolera República Dominicana, en 1951, da inicio el primer campeonato oficial de béisbol profesional organizado por la Dirección General de Deporte y la Comisión Nacional de Béisbol Profesional. Organizaciones precursoras de la hoy Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, el IDOM. Estas han sido las efemérides de un día como hoy en la historia. Qué bueno compartirlas con ustedes así, entre amigos. Nosotros nos vemos en una próxima.